¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? ¿Qué es la reforma en el campo de la energía? El petróleo fue visto como un recurso asociado a la soberanía nacional y como una palanca para el desarrollo interno. La situación cambió con el descubrimiento de los grandes yacimientos a mediados de los años 80, cuando se pensó que el problema sería aprender a administrar la riqueza. Aunque la inversión en ese periodo fue elevada y ha servido de plataforma para las siguientes décadas, el crecimiento del débit fiscal asociado al exceso de gasto, la caída súbita de los precios del petróleo y el aumento de las tasas internacionales de interés, llevaron a la quiebra fiscal del Estado en 1982. En ese momento, y asociado al impulso del neoliberalismo, pero por razones sobre todo vinculadas a la disminución, a la dimensión de la crisis financiera, el petróleo empieza a verse ya no como palanca del desarrollo, sino como sostén fiscal del Estado. En Pemex, los gobiernos fueron encontrando la solución a lo que ellos consideraron el principal problema del momento, la crisis fiscal. Por una doble vía, se extrajeron de Pemex los recursos necesarios para superar la crisis fiscal y de balance de pagos. Por una parte, se le impusieron altos derechos a la empresa para aumentar los ingresos fiscales y se dio prioridad al objetivo de exportar crudo. Y por la otra, se le redujeron sus presupuestos de inversión para pagar la deuda interna y reducir el déficit. Así mismo, se utilizaron los recursos antes destinados al sector para financiar crecimientos en el gasto social asociados a la necesidad de mantener la estabilidad política en un periodo de estancamiento y alta inflación. Al problema fiscal, que ya se vislumbraba desde finales de los años 60, se asoció el costo de la crisis de la quiebra del Estado. De ahí en adelante, cambió la función de Pemex. Pasó de ser una palanca el desarrollo para convertirse en órgano generador de divisas y, sobre todo, en abastecedor de ingresos fiscales en proporciones muy superiores a los promedios históricos y de otras experiencias internacionales. Cerca del 40% del presupuesto en la actualidad. Este cambio, en el papel que juega Pemex, estuvo asociado al creciente poder de la Secretaría de Hacienda, que terminó por intervenir la empresa en grado notable y cuya principal preocupación desde entonces no ha sido promover el desarrollo nacional, sino asegurar la estabilidad macroeconómica. De ahí, una de las razones principales de la reforma de Felipe Calderón. Como se prevé en niveles declinantes de producción, la gran preocupación es de dónde vamos a financiar al gobierno, sobre todo ante la eventualidad de una caída en los precios del petróleo. También, las consecuencias que una no reforma tendría en las expectativas de los inversionistas, pues en la medida en que el gobierno ya les había asegurado desde el año pasado la apertura de Pemex al capital privado nacional y extranjero, un cambio de señales tendría un alto costo en el prestigio del gobierno y en la percepción de los inversionistas mundiales. El mayor problema de Pemex no es financiero, ni de gestión, ni de costo laboral. En cada uno de sus frentes es indispensable actuar. El gran problema es que el fisco no tiene dinero suficiente sin Pemex. Ahí está el fondo. El gobierno no tiene otra fuente de ingresos sustituta porque no está dispuesto a agravar a los grandes intereses económicos del país en proporciones semejantes a las de los países desarrollados o incluso de la mayoría de los países de América Latina. No está tampoco dispuesto a apretarse el cinturón, apretar el cinturón de los privilegios gubernamentales. Y también sabe que no puede aumentar más los impuestos al consumo de alimentos y medicinas por la precaria situación social que existe y las posibles reacciones populares en contra, o al menos el alto costo electoral que ello le representaría a él y a sus aliados. Como no quiere o no puede pagar más impuestos, como no está dispuesto a hacer una corrección radical en el gasto para evitar, entre otras cosas, el enorme despilfarro que ha significado dedicar al gasto corriente una gran parte de los ingresos adicionales del petróleo, como no cree en la necesidad de rescatar la empresa pública mediante un liderazgo que conjugue las decisiones indispensables para mejorar su gestión, aumentar la productividad laboral, transparentar sus cuentas y contratos, entonces concluye, frente a ingresos declinantes, procede la apertura a la inversión extranjera. Si para ello hay necesidad de aprobar leyes inconstitucionales, ¿qué más da? Si para ello es necesario repartir mucho dinero para comprar publicidad e influir en la opinión pública, ¿qué más da? Si con tal propósito conviene celebrar acuerdos con las empresas y gobiernos extranjeros para despertar su interés y comprometer su apoyo, ¿qué más da? Todo se vuelve justificable. El problema con la propuesta presidencial es que no ofrece una respuesta a los problemas que pretende resolver. Sin solución fiscal, el único camino que queda es privatizar a Pemex, entregar al sector privado el mayor tramo posible de la nueva y más rentable inversión, y no va a haber solución fiscal mientras no se arribe a un acuerdo político y social mayor que no está al alcance de este gobierno. Sin una nueva política de gasto más austera y productiva, no hay manera de que los nuevos ingresos brinden los resultados económicos y sociales que se anuncian. Más allá de la publicidad, ¿qué garantías habrá de que los mayores ingresos se utilicen mejor y de manera transparente? El tema del petróleo en el proyecto gubernamental está desvinculado de un proyecto de desarrollo nacional. ¿En qué van a contribuir las reformas que se persiguen a aumentar la competitividad de la economía mexicana? ¿Cómo aprovechar el rescate de Pemex para impulsar el desarrollo de nuevas empresas nacionales y nuevos empresarios innovadores? ¿Cuál sería el papel de la comunidad científica y la de la cooperación internacional? ¿Y cómo relanzar la investigación y el desarrollo en el área de energía? ¿Cuál es la política nacional de energía y diversificación? ¿Cuál es la política de medio ambiente que acompañará a la nueva dirección de Pemex? ¿Qué acuerdos son necesarios con el sindicato? ¿Cómo reintegrar a la empresa y relacionarla para un mutuo beneficio con las de la electricidad? ¿Qué programa de infraestructura? ¿Qué reforma educativa? ¿Qué cambios son los que se pretende apoyar? ¿Cómo se evitaría una nueva injerencia de las petroleras internacionales en los asuntos internos? Es decir, ¿cómo se van a evitar los males que ha traído a otros países el petróleo la debilidad de sus instituciones y la corrupción asociada? ¿Cómo se va a utilizar el petróleo para mejorar la seguridad energética? ¿Hacer una transición no dolorosa hacia una economía con mayores contenidos de innovación y distribución y para mejorar la democracia? Hasta hoy el proyecto es más de lo mismo, generar mucho dinero para no tener que afectar intereses, conseguir beneficios privados de los nuevos negocios, quedar bien con una opinión conservadora en los Estados Unidos, tener dinero para controlar medios y elecciones y perpetuar así un modelo de crecimiento que ya se agotó, pero que sigue siendo benéfico para los intereses oligárquicos que se oponen a la democracia, al crecimiento innovador y a una reducción de las desigualdades sociales. Si París se dijo, bien valía una misa, acá la apertura del petróleo, sin estrategia ni garantías, bien vale pasar por encima de la ley los sentimientos de una parte considerable de la población y la Constitución. Se necesita una reforma, sí, desde luego, sí a una reforma que sea resultado del respeto al procedimiento constitucional, que aumente la protección del interés público, que haga más eficiente y limpia la administración, que sea parte de un proyecto de desarrollo nacional para tener un Estado mejor organizado, fiscalmente mejor pertrechado, que se preocupe por el crecimiento y no sólo por la estabilidad, que impulse la innovación y el desarrollo de mercados eficientes. Los valores políticos que llevaron a la nacionalización del petróleo siguen siendo válidos. Queremos que los conflictos los resuelvan nuestros tribunales y no los del exterior. Queremos que el petróleo mexicano no sea parte de la petropolítica. Queremos que sirva para apoyar el desarrollo y garantizar el bienestar de las próximas generaciones, no para dilapilarlo en gasto corriente, control político y de la opinión pública y canalización de la riqueza pública a manos privadas. Queremos que, mientras dure, nos sirva para desarrollar la otra energía y la otra economía, la del conocimiento, de la cual dependerán crecientemente los ingresos futuros y el futuro de México. Muchas gracias.